En ESA, realizamos acciones en beneficio del medio ambiente. Contamos con brigadas que remueven escombro, cascajo y recogen basura de la vía pública. Recuperamos espacios públicos olvidados y los convertimos en áreas verdes. También hemos aplicado sanciones a personas que han sido sorprendidas tirando basura en la vía pública, como lo dicta nuestro mando municipal. Rehabilitamos camellones, áreas deportivas y realizamos talleres para fomentar una cultura verde. También hemos inaugurado parques recreativos para que las y los habitantes convivan con la naturaleza. Trabajamos por un ESA verde. ESA, capital multicultural.